Omar Zaragoza, capitán y goleador del equipo Gondwana, jugó al filo del reglamento, encarando al rival y hasta el árbitro, pero sobre todo mostró hombre de triunfo para convertirse en el artífice en la coronación de Gondwana en la segunda división de la Liga Premier LFE de Fútbol 7, con sede en el Deportivo Hermanos Galeana. Mi nombre es Carlos Omar Zaragoza Rodríguez del equipo Gondwana, soy el capitán. Bueno, la verdad juegas al filo del reglamento, encaras al rival, al árbitro, pero demuestras que tienes ganas de ganar. Así se juegan estos partidos, aquí somos de final, con todo, sin guardarse nada, porque te lo guarda y ya no va a haber otra final. Tienes este partido y así tenemos que jugarlo, con todo y arriesgar para lograr este resultado. ¿Tiene algún sabor especial esta final para ti? Sí, porque estamos con toda mi familia, mis primos, toda la familia de allá que nos viene a apoyar, y es para ellos, es para ellos que siempre están con nosotros, toda nuestra familia, y para toda mi familia de acá. ¿Cómo se llama la familia? La familia de Zaragoza, la Uribe y los Garnica, los Magaña también. ¿Y has sido campeón otras veces? Dos veces, no muchas, pero esta, como es con mi familia, es la mejor. Muy bien.